Amigos, ¿qué tal? De nuevo su anfitrión, Juan Villegas En el módulo anterior estuvimos hablando del perdón Pero el mundo no se va a cambiar simplemente con saldar deudas Si yo ya no me estoy mal con nadie, pero no me abro al mundo exterior Me voy a quedar encerrado en mí mismo Si recibes del banco una nota de que tu deuda fue saldada Tú te pones feliz y celebras Pero eso no va a hacerte feliz del todo Sino que vas a tener que hacer otra serie de actividades Así que este módulo es cómo abrir la puerta al mundo Inundar este mundo de relaciones sanas Hemos venido hablando de relación pero nunca hemos especificado Qué significa relación Relación es comunicar la aceptación A sí mismo y al otro como persona El tú como persona Sin juzgarla por los hechos Una mamá ve al niño que llega con las manos sucias y le dice Lávate las manos, está haciendo bien Porque le está corrigiendo un hecho Pero después de una semana de repetirle la misma idea Ella va a decir Tú eres un cochino Pasa a juzgar a la persona por el hecho Ni un juez puede juzgar a una persona Un juez dice Tú has sido encontrado culpable de tal hecho Pero eso no te hace a ti un criminal No le puede decir que es un criminal No es justo Así que en las relaciones interpersonales generalmente el vicio es Mirar los hechos de la persona Para juzgarla Aceptar los hechos de la persona Que no son de acuerdo a lo que yo pienso Es lo que se llama la tolerancia Y el límite de la tolerancia De los hechos de una persona Es cuando yo me empiezo a sentir menos mal Por ejemplo un hombre o una mujer abusada de su pareja Llega un momento en que termina en un hospital psiquiátrico Está respondiendo con patología A patología Así que lo más sano es hacer algo De manera que tú mantengas tu autonomía En interdependencia La otra es que cuando el hecho de la otra persona Le hace daño a una tercera persona Entonces ya es hora de que hagas algo Si tu hija es abusada por su padrastro Y tú no dices nada y no la proteges Está siendo cómplice Y puedes terminar en la cárcel Tanto como el abusador En la relación con Dios es lo mismo Dios nos acepta como persona Dios como que ignora los hechos de la persona Y nos acepta como somos Y cuando nos sentimos queridos y aceptados como somos Entonces vamos a dar lo mejor de nosotros mismos La mayoría de las personas a las que se le pregunta Que ven en esta En este papelógrafo La respuesta obvia de todo el mundo El 90% dice Un punto Si Dios estuviera aquí Y le preguntáramos Dios ¿Tú qué ves aquí? Entonces va a contestar Que había un par de personas En una sala muy agradable En una ciudad templada Muy agradable Muy grande Siete millones de habitantes Y sigue una lista Y después dice Veo un tablero allá Con un papelógrafo Y un punto Pero nosotros siempre vemos La pajita en el ojo del otro Y nos damos cuenta de la viga que tenemos en el propio La mayoría de las consultas que se hacen En muchas profesiones de ayuda Es cómo cambiar al cómplice Y entonces todas las consultas Consisten en esto Es que mi marido O mi compañero O mi compañera O mi amigo No es sino el punto Entonces todo es el punto Si hubiera una persona Que no tenga puntos Sería Dios Así que lo que la gente está tratando de hacer Es pretender que la otra persona No tenga puntos Que sea Dios Y entonces viene la manía De estar cambiando a todo el mundo Y le pasa a mucha gente Lo que le pasó al santo Que decía de joven señor Que yo cambie este mundo Cuando llegó a los 70 años Y dice Señor por lo menos los de mi familia Y cuando llegó a los 90 Y vio la pelona allá cerquita Y dijo Ay señor que cambie yo Y dije este mundo en paz Y acepte a los demás como son Sin querer cambiarlos Eso es lo que significa Reino de Dios Y es lo que se necesita Lo que significa la relación más más Esta es la historia de una mujer Muy neurótica Que todo el mundo le decía Cambia, cambia Eres una neurótica Y un día su mejor amigo le dijo Mira no cambies Cambies O no cambies A mi me da exactamente lo mismo Porque te quiero como eres No cambies Entonces la neurótica empezó a pensar Y decía no cambies No cambies Te quiero Y yo milagro Cambió Así que nadie cambia a nadie En la relación con Dios Es uno que sentirse querido Y aceptado por Dios Como es Como persona De manera que sentirse uno Tan honrado De que Dios no lo juzga A nadie Por lo que ha hecho Entonces cada quien va A lo mejor de sí Y a salir de sí Para inundar este mundo De relaciones sanas Un ejemplo Nos pone En el contexto De esta Gimnasia espiritual Que vamos a hacer Imagínate que hubo Un terremoto en tu ciudad Tu pueblo Todas las casas Quedaron por el piso Excepto la tuya Y después de un rato Alguien toca tu puerta Y después de un rato Y te encuentras Un sobreviviente El único sobreviviente Que quedó Y te pide que le de hospedaje No importa si es hombre o mujer Tú le das hospedaje Y dice Hombre sí Estamos en una circunstancia Muy especial Así que tú recibes Esta persona Que a la larga Se convierte en un inquilino Y el inquilino No solamente Se te come todo lo que tiene Sino que es un zángano No hace nada Y cuando tú tratas De deshacerte de él Empieza a armarte chismes En la familia Y a decirle a tu marido Tú sabes Con quién estuvo Tu mujer aquí Y a los hijos Tú sabes Lo que hace tu papá Y empieza un enredo De cosas tal Que tu dueño De casa Vas a empezar A sentirte inquilino De tu propia casa Imagínate Que le diste un remedio Que es capaz De matar un elefante Y sin embargo La persona tan tranquila No le ha pasado nada Entonces tú piensas Bueno yo voy a dejar Esta casa Y voy a hacer otra No tienes con qué Construir otra Entonces ¿Qué vas a hacer? La única manera De sacar ese inquilino En nuestro contexto Que significa La tentación Es que en la casa Nadie rompa La relación con nadie Nadie se crea Ningún chisme Y todo el mundo Empiece a inundar Aquella casa De relaciones sanas Y de cariño A la larga Este inquilino Se aburre De tal manera Que nadie Le pone el cuidado Que se va por sí mismo Algo parecido Fue lo que nos sucedió Dios Nos dio A este planeta Y dejamos el paso A la tentación Del éxito Del poder De la cosificación De las personas Y de la personificación De las cosas Y tenemos Este mundo Al revés Así que depende De ti Y depende De mí Que empecemos Cada uno Desde su punto De vista A no seguir Siendo parte Del problema De este mundo Del mal En este mundo Sigo que seamos Luz del mundo Y le preparemos A las generaciones Que vienen Un mundo mejor Que el que nosotros Vivimos Donde tenemos 69 guerras Y ni los que matan Ni los que Se dejan matar Tienen idea De por qué Están peleando Siempre es por el poder O alguna cosa Acabamos de recibir Un correo electrónico De parte de Dios En que te manda Decir que te quiere Mucho Y que espera Que sea Uses tu inteligencia Y generosidad Para compartir Tus talentos En hacer de este Un mundo mejor Para que así Vivamos en un ambiente De paz Y estímulo Para crecer Como personas Usando las cosas Como medios Para el reino El módulo Que sigue Tiene la memoria histórica La guía Y el discernimiento Que puedes enviar Por correo Y con mucho gusto Te atendemos Te manda decir Dios Que hasta pronto Y que sea su liso Que sea su liso Que sea su liso Y que sea su liso